De los que tenían dinero en los forrentes pudieron poner... Porque ya cotizaba cuando el Estado tenía la mayoría de la propiedad, ya una empresa cotizada, y era un vehículo de ahorro tradicional ya en época de nuestros abuelos. La gente compraba acciones y emisiones de Telefónica y son, a día de hoy, verdaderamente, yo creo que el free flow de Telefónica es superior al 70%, es lo que está fuera de inversores institucionales que tengan paquetes significativos. Pues Telefónica capitaliza, es decir, su valor en bolsa, en torno de los 21.000 millones de euros. El Estado ha dicho que se va a hacer con un 10%, por lo tanto estamos hablando mínimo de 2.100 millones de euros, que es el equivalente a bajar el IVA a todos los alimentos. O sea, se podrían hacer muchísimas cosas con ese dinero. A mí, que el Estado defienda aquellas empresas que considera que son estratégicas para la soberanía nacional, para defenderse un poco de lo que es nuestra manera de ser, de pensar y de existir, no me parece mal. Ahora, yo creo que Telefónica es una compañía muy importante, que en su momento fue privatizada, y hay que recordarlo, gracias a las previsaciones que hizo el gobierno de José María Azna, se pudo reducir la deuda disparada que nos había dejado el último gobierno de Felipe González, y gracias a esas reducciones de deudas que se hicieron con la venta de activos del Estado, pudimos afrontar los incrementos de deuda de Zapatero, de Feijón, y de Sánchez, y de muchísimas más cosas. En su momento tuvo su razón de hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué un 10%, no un 5% o un 3%? Realmente defender la españolidad de Telefónica, yo creo que es importante, y a mí me dicen que lo van a hacer para defender los puestos de trabajo, y porque le van a dar un mayor volumen de negocio, que da la rentabilidad, dado que han dicho que van a despedir un tercio de la plantilla, pues dije, mira, pues a lo mejor tiene razón, el Estado es capaz de hacerlo, lo cual me cuesta. Lo importante aquí es el servicio que se da a los clientes, es lo más importante, que es lo que permite a una compañía sobrevivir, y lo segundo, pues que la gente que esté trabajando pues pueda desarrollar una carrera profesional. Y esto no responde a ninguna de esas dos acciones, esto responde a un interés político, además aquí está metida Criteria, que tiene el 4,5%, está metido al BBVA, no, tiene un 3,5 Criteria, un 4,5 BBVA, yo, si hubiese sido del gobierno y quisiese defender la españolidad, hubiese animado a estos inversores que tienen vocación de permanencia industrial, es decir, que no son fondos que entran en un periodo y quieren salir al cabo de unos años con una rentabilidad esperada, a que hubiesen aumentado sus participaciones. Hubiese animado a los españoles a que comprasen más acciones de Telefónica, en general, en el mercado de renta variable, a lo mejor habiendo quitado el 18% de impuesto que han metido a las transacciones cuando compras y vendes acciones. Hay muchas maneras de hacerlo. En un Estado que tiene una deuda, como la que tiene España, por encima del 115%, que nos vayamos a meter 2.000 millones más de deuda, de deuda, porque va contra deuda, no va contra otra cosa, es algo que el gobierno no ha explicado. Y yo creo que responde a dos razones. La vocación de control de las grandes compañías de Libios por parte del Ejecutivo y la necesidad de colocar a mucha gente que está apoyando a Sánchez, que no está para nada de acuerdo con lo que hace Sánchez. Dice, yo soy leal al partido, al Partido Socialista, a Sánchez, pero yo me quiero ir de aquí. Y esto, desafortunadamente, yo preveo que va a ser la primera de muchas operaciones que vamos a ver. Vamos a ver cómo van a ir a por la Fundación La Caixa, por lo tanto, criteria CaixaBank, cómo van a ir probablemente a por Repsol, cómo van a ir probablemente a distintas instituciones y van a hacer todos los mecanismos para poder colocar a su gente. Gente a la cual tienen que pagar la lealtad al golpe de Estado que estamos viviendo en España, la destrucción de la monarquía parlamentaria que tenemos y que no quiere ser partícipe y que de su manera va a ser una jubilación de oro. Yo creo que es muy preocupante lo que ha pasado, las faltas de explicaciones y los razonamientos que ha dado el gobierno no se sostiene ninguno.